Estoy planeando atacar un avión. ¿Eso lo mató? ¡Ministra! Quiero matar a todos los que viajan en este avión. ¿Qué fuiste? ¿Qué crees que haces? Debido a un ataque terrorista, su autorización de aterrizaje fue denegada. Hasta nuevo aviso, no tienen permiso de aterrizar. 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 No tienen permiso. Emergencia en el aire. Por favor, abrochen sus cinturones.